Su noticiero matutino por la noche, con todas las últimas noticias más relevantes, de México para todo el mundo, y hasta en chino, en chino que llegue a todo el mundo ya que solo este programa lo hacemos en español, y con ustedes la maga oscura y Blacaesar 9. Hola a todos sean bienvenidos a su noticiero favorito Yujioticias acompañándome mi estimado amigo Blacaesar 9. Hola a todo el auditorio y bueno pasemos a las noticias. Como ya le han informado en otros noticieros, claro menos famosos que este, sobre la aparición de un virus de influenza primero llamada gripe porcina, y después confirmado como influenza humana, se suspendieron las actividades donde se congregara mucha gente para evitar contagios. Sobre este hecho mucho se especula, si fue una cortina de humo del gobierno mexicano, para la aprobación de leyes por debajo de la mesa, el G8, y hasta incluidos masones e illuminatis. Si teorías totalmente absurdas y sin sentido alguno, pero la única respuesta lógica posible, por mi grupo de expertos fue. La gente cangrejo. ¿Gente cangrejo? Así es, es gente, y es cangrejo, ellos habían planeado este y otros hechos. Recuerdan aquel reportero iraquí que arrojó sus zapatos al expresidente Bush, pues la gente cangrejo diseñó esa arma de destrucción masiva. Y se dice que la gente cangrejo está también detrás de la crisis económica, y de los casos de spam de YouTube. En otras noticias, científicos de una universidad patito han descubierto en sus estudios que cuando una persona escucha regaetón un gatito moré en el mundo, lo que podría ser la explicación del por qué Yokiti murió sin alguna razón. Últimas noticias, nos informa la administración de YouTube el siguiente comunicado. Por medio de la presente, les informamos a todos los usuarios de YouTube, que la palabra M. O. R. O. I. R. Y sus conjugaciones quedará estrictamente prohibida, en su lugar se podrán usar frases como enviar a las estrellas, o enviar al reino de las sombras, esto en convenio con 4Kids. Bueno creo que ya saben que si escuchan, te enviaré a las estrellas, no es poesía, sino una severa amenaza. Black y olvidaste la postdata. Mientras tanto disfrute de nuestros vídeos sobre abuso animal, explotación infantil y sexo para nuestros espectadores, sádicos, pedófilos y pervertidos. Atentamente los administradores de YouTube. Bueno es hora del clima, y demos la bienvenida a nuestra nueva integrante, la cual odio. ¿Qué dijiste? Yo nada, zorra. Escuché eso. Sí lo sé. Recordando a los viejos tiempos. Pero si te tocaba el clima. Déjame hacer mi trabajo, tu madro que se la pasa de vaco, ¿quién eres tú para mandarme, mi jefe? Además como si tú hicieras vídeos cada día mira quien le dice que trabaje. En tu cara Black. Cierra la boca novato. Bueno haz lo que quieras. En esta sección recordaremos aquellos clásicos que nos dieron momentos gratos en la niñez, en este caso el clásico por excelencia y una vez lo jugamos de pequeños fue el juego de Super Mario World, tal vez uno de los más adictivos, divertidos y creativos, uno de los videojuegos que hizo güey en la historia. Desde poder brincar y meterse por tubos, hasta poder volar, y como en el resto, recatar a la princesa del temible Gucer. Cuenta con muchos niveles, y algunos secretos. Crea un juego que nos traerá muchos recuerdos de nuestra niñez, en fin si desean descargarlo los links se encuentran en la información del video. Buen reportaje, pero bueno vamos a un corte y regresamos. Bueno el día de hoy realizaremos una entrevista, a un personaje muy conocido en esta página. Así es, con ustedes Edgar, bueno es un gusto tenerte aquí. Dinos por favor, que se siente haberse convertido en famoso, hasta te lanzaste a ser presidente de México en el 2006 por un hecho tan vergonzoso como este. Gracias a ti, todo el mundo ya etiquetaría a todos los niños de México como unos completos groseros, pero dime tú que piensas al respecto. Has provocado la risa casi de todo el mundo, que les podrías decir a aquellos que se burlan. Bueno muy bien ahora el estreno mundial de otra estúpida edición de la caída de Edgar. ¡Gracias! 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 Continuamos con la sección odiada por todos, la del nuevo novato. Muy bien lo que quería decirles era... ¡Cállate novato! Ya estuvo bueno Black, ya basta siempre me haces quedar verme como una idiota, siempre es lo mismo a mí nunca me dejan decir algo. Está bien está bien, ya termina tu sección. Por fin hola todo yo. Muy bien eso fue todo, espero esta emisora haya sido de su agrado. Bueno los esperamos en nuestro siguiente vídeo. Este fue su noticiero Yugioticias el noticiero semanal que solo pasa cada 5 meses. Hasta la próxima. Porque nadie me respeta carajo, ya suficiente me voy a morir. O que demonios pasa. Aaaaaay 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 2006 Wou 32 AU AUUOUCH